¿Qué es la Universidad Austral? Como la Universidad Austral en Rosario, muy comprometidos con esta comunidad y con esta región y a partir de ahí se inició un proceso que es un proyecto en realidad de crecimiento de la sede en vinculación con otras unidades académicas que han tenido mayor desarrollo en Pilar en estos primeros 25 años de historia que tiene la universidad y que aquí estuvo más concentrado en lo que es negocio, o sea, la Facultad de Ciencias Empresariales. Lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto con estas otras facultades, Ingeniería, Derecho, Comunicación, Medicina, para entre las dos traer proyectos a Rosario. Bien, y esto se va a implementar en el corto plazo, me comentabas. Este año ya hubo algunos primeros pasos de este proyecto con programas. Hay un programa de inteligencia de negocio, por ejemplo, con la Facultad de Ingeniería, programas de Derecho Penal con la Facultad de Derecho, con la Escuela de Gobierno que pertenece a la misma Facultad de Políticas Públicas. Hay un programa de comunicación ahora en octubre. Son los primeros pasos de este proyecto. El año que viene ya lanzamos una maestría en operaciones en conjunto con Facultad de Ingeniería y entran a CONIAU una maestría de Data Mining y una de hipertensión arterial con la Facultad de Medicina. Y tenemos además, como nuevos productos el año que viene, productos que son de nuestra propia facultad, que son una maestría en Finanzas y una maestría en Economía Aplicada. Es decir, que el año que viene va a haber tres maestrías nuevas dictándose y dos en proceso de acreditación. Todo se hace en esta sede aquí en este edificio. Todo en esta sede de este edificio porque esa visión que redefinimos hace dos años, lo que nos marcó así como fuerte es el compromiso que nosotros tenemos con esta región y con esta comunidad. Claro. Bueno, en el área que usted se desenvuelve ha habido muchos cambios, ¿no? Hay mucha especialización en muchos cambios, en muchos campos del saber. En el área de negocios. En el área de negocios sobre todo. Bueno, en el área de negocios sí. Hay un fuerte giro hacia todo lo que es innovación y emprendedorismo que nosotros estamos impulsando y acompañando. Porque la región en sí, Rosario, es una ciudad reconocida por todo su desarrollo emprendedor. Y nosotros estamos apoyando mucho de eso. Participamos del grupo de innovación de la bolsa. Apoyamos ahora el jacatón agro. Nosotros tenemos un área de agro muy fuerte. Tenemos un centro de agronegocios que ya tiene 10 años. Una maestría que hoy por hoy es número 8 en el mundo. O sea, el desarrollo en agro es muy fuerte. Entonces participamos del jacatón. Después me tocó ser jurado en el foro de innovación también de la bolsa. Y en el armado de lo que es ECOFEL, el nuevo ecosistema emprendedor de Santa Fe, también estamos apoyando. Digamos, es un área que va a tener mucho desarrollo y con todo lo que implica ahora las nuevas tecnologías, la irrupción de estas nuevas tecnologías en los negocios, en nuestra zona, el agro también. Ahí toma un rol importante otra vez. Pienso que el rol de una universidad en contribuir a que eso se concrete en proyectos que beneficien y hagan crecer nuestra comunidad, bienvenido sea. Bien. ¿Cuál es el perfil de egresados que buscan las empresas hoy? Mirá, es una buena pregunta. Las empresas están hoy con un desafío que tiene que ver con la incorporación de los millennials a la fuerza de trabajo. Nosotros ya lo tuvimos unos años antes en la incorporación a la educación. ¿Sos una generación con la que sos optimista o no? Optimista, súper optimista. Sí, súper optimista. No, obviamente no soy de esa generación. Está a la vista. Tiene sus desafíos. Pero la experiencia nuestra es que son chicos que cuando vos encontrás tocar esa fibra que los modelos, se moviliza, se comprometen inclusive mucho más que chicos de otras generaciones. Los mueve mucho lo social. El emprendedorismo es un tema que también interesa mucho. Obviamente que tienen otra forma de aprender, que esto tiene que ver más con temas de cómo ellos fueron formando su cerebro y sus conexiones muy distintas a las nuestras, con tecnologías ya desde sus primeros años de vida. Y esto hace que tengan como otra forma de adquirir los conocimientos y el esfuerzo que tienen que hacer los docentes y luego las empresas, que vos me preguntabas antes, para captar su interés y tenerlos comprometidos en los proyectos, es doble quizás, porque nosotros aprendimos de otra manera y tenemos que aprender a comunicarnos con ellos. Aparte de las carreras de posgrado que me estabas comentando, que ya se sumaron y se van a sumar en adelante, también tienen una amplia gama de carreras de grado. Exactamente. Las carreras de grado, por ahora en esta etapa, siguen siendo las carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales, que son tres, Administración de Empresas, Contador Público, y tenemos una carrera que es una licenciatura en agronegocios, que es una carrera nueva. Y arregada con el perfil productivo de la zona. Exactamente. Fue declarada Interés Provincial por la Cámara de Diputados de Santa Fe el año pasado y es una carrera que tiene como objetivo formar perfiles generalistas en cuanto a lo que es el manejo de los negocios, pero muy conocedores de un sector de la economía y del complejo agroindustrial. Tienen las mismas características quizás como licenciado en Administración de Empresas, que ya es como muy conocido en la región, pero que conoce mucho del sector en el cual nos desenvolvemos fuertemente. Y esas son nuestras tres principales carreras. Este proyecto de sede que yo te comentaba, a futuro tiene la aspiración de poder brindar a la comunidad ofertas académicas de grado también con otras disciplinas. Sin duda. Para terminar, Ana, ¿cómo puede ser alguien interesado en conocer un poco más en profundidad la oferta que tiene la Universidad de Australia hoy para justamente enterarse de todo esto? Mirá, pueden acercarse a la universidad en Paraguay 1950 y conocer la sede que está muy renovada, por eso también nos hemos puesto como objetivo este año. Y si no, pueden contactarse a través del sitio web o a través del teléfono que es público también en las redes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.